¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no sé! ¡Si yo no sé cocinar! ¡Ay, qué hago! ¿Eh? ¡Sí! ¡Ya sé! Voy a comprar comida preparada. Sí, que ya está lista para comerse. Bueno, sería... sería como una cena de pura comida chatarra. No importa. ¡Ay! Aunque la última vez que comí comida chatarra... Sí, es cierto. Sin querer casi provoco un incendio. Además, la comida chatarra produce muchísima basura. No, la comida chatarra no es buena solución. ¡Ay! No sé por qué me comprometí. ¡Ay! ¡Qué bueno, Tragarto! ¡Ya tenemos casa, don Sapo! ¡Sí, Tragarto! ¡Muchas gracias! ¡No se preocupe! ¡Sí! ¡Yo prepararé la cena! ¡Ahora puedo empezar a avisar a todos! ¡Sí, es cierto! ¡Queda muy poquito para Navidad! ¡Sí! Además, no sé cuántos amigos van a venir. Lili, don Sapo, Miguelito, Cuca. ¡Ay, Dios! Tengo tantos amigos por todos lados. ¡Y algunos amigos son bastante salvajes! ¡Ay! Tengo muchos amigos y todos comen cosas diferentes. ¡Ay! Estoy en un verdadero aprieto. Tampoco tengo puestas mis lucecitas navideñas. Pero pensándolo bien, las lucecitas gastan mucha energía. ¡Ay! No sé qué voy a hacer. Estoy perdido. Y seguro, dentro de poco van a indicar todos. No hago nada bien. Soy un despistado grotón. Y Aragán. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ya son ellos! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué hago? ¡Estás ahí! ¡Aragán, no! ¡Una mosca! ¡Una mosca se ha parado en mi nariz! ¡Qué... ¡Ay! Creo que... Creo que voy a destornudar. ¡Ay, yo! ¡Abra, tragarco! ¡Abra, tragarco! ¡Me han descubierto! ¡Abra, tragarco! ¡Ya voy, Lili! ¡Ay! ¡Abra, tragarco! ¡Abra, tragarco! ¡Abra, tragarco! ¡Abra, tragarco! ¡Abra, tragarco! ¡Abra, tragarco! Lo siento, amigos, pero... ¿Qué pasa, Tragarto? Dinos, ¿qué pasa? Es que soy un despistado. ¿Qué ocurre, Tragarto? Me olvidé de prepararles la cena. ¡No te preocupes, Tragarto! ¡Trajimos algo para comer! Pero... Es que... Es que... ¿Qué pasa ahora, Tragarto? Es que tampoco decoré mi casa. ¡Ah, Tragarto! Yo puedo decorar tu casa con mis telarañas. Y yo puedo traer más flores si quieren. Muchas gracias, amigos. No sé cómo podría agradecérselos. Creo que lo que dice Artic es verdad, ¿eh? No nos tienes que agradecer nada, Tragarto. ¡Ah! Solo tienes que agradecértelo a ti mismo, Tragarto. Por ser como eres. Despistado, pero atento. Tranquilo, pero dispuesto. ¿Qué dijo ahorita? Sobre todo, muy buena persona. ¡Ja, ja! Y muy comelor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oigan, qué divertidos no son mis amigos. ¡Vamos, pásen! ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.